Posiciones sexuales que encantan a cada signo del Zodíaco, foto, uspla si quieres darle pasión a tu relación y disfrutar al máximo de la intimidad presta atención a la posición sexual que mejor va con tu signo Zodiacal y que te permitirá experimentar más de acuerdo a tu personalidad. Aries una mujer Aries siempre se anima a todo y no tiene miedo a experimentar y decir lo que les fascina en la intimidad por eso, la posición sexual que mejor va con su personalidad es la vaquera invertida. La idea es que te sientes encima de tu pareja, con las rodillas pegadas a las caderas, utilizando tus piernas para subir y bajar, con movimientos que hacen que llegues más rápido al clímax. Tauro tú eres muy sensual, en el sexo prefieres quedarte en una sola posición y aunque no te gusta mucho variar, la cucharita invertida te hará tocar el cielo. Además de estimular, pueden disfrutar ambos de esta pose. La idea es acostarse frente a frente, abrazarse, y unir las piernas hasta lograr una máxima penetración. Géminis la postura del perrito es la ideal para ti. Te gusta la variedad y probar cosas nuevas. Aunque necesitas muchas motivaciones para sentirte satisfecha, esta postura te hará tener varios orgasmos al mismo tiempo. Arrodíllate, apóyate en las manos, tu pareja tendrá el control total por detrás. Cáncer una noche jamás será suficiente para ti, además de lograr conexión sexual con tu pareja, tus emociones también deben encontrarse en equilibrio con los objetivos que te propongas. Aunque cualquier pose será la indicada para tener un encuentro sexual perfecto, la carretilla será la mejor para ti. La idea es que él esté de pie detrás de ti, agarrándote los tobillos y sujetándolos. Debes doblar un poco tus piernas y pegarlas a las suyas, así será más placentero. Leo la aventura, la diversión y la energía siempre están a la orden del día para ti. Si pudieras montar una escena erótica sería ideal, ya que puedes utilizar varios ambientes que involucren herramientas de ayuda para un encuentro sexual fantástico. Tu posición es la de la bañera arrodillada, consiste en que ambos estén de frente, las piernas de él deben entrelazarse con las tuyas de tal manera que jueguen con la imaginación. Virgo te gusta a la perfección, así que primero prefieres calcular todos tus movimientos antes de mostrar tus sentimientos en la tama. La pose ideal para ti, es la de la silla. Se trata de que tu chico debe estar sentado de tal forma que tú puedas estar encima, con el fin de levantarte y sentarte cuantas veces quieras, explorando ambos sensaciones de mucho placer. Libra te gusta dar pero también recibir, para ti el sexo es una forma de liberarte y de encontrarte contigo misma, el 69 siempre será tu mejor opción. Cuando lo vayas a practicar recuerda que ambos deben estar acostados, de pie contra la cabeza, y uno de los dos boca arriba, esto permitirá que el sexo oral pueda lograrse de forma efectiva y pasional. Escorpio eres una reina en la cama, tu posición sexual ideal es la del perezoso. Dile a tu pareja que se recueste sobre la cama, con las piernas por fuera y los pies apoyados en el suelo, tú te sientas encima de él y le das la espalda, de tal manera que quien lleve el control y la velocidad seas tú, sagitario. El tobogán es la posición que te hará experimentar más placer. Se trata de que te acuestes boca abajo con las piernas estiradas y entreabiertas, él debe sentarse detrás de ti con las piernas estiradas y con el apoyo de ambas manos a los costados de su cuerpo. Los movimientos de cadera ayudarán aún más llegar al clímax capricornio. Como tú disfrutas de la suavidad del sexo lo mejor es que practiques la posición del misionero. Debes acostarte boca arriba con las piernas abiertas mientras el té penetra suavemente. Acuario Las conversaciones interesantes son la conexión más fuerte con tus parejas, así sacas tu lado sensible. Las posiciones cara a cara son las mejores para ti, ya que puedes acariciar, abrazar y besar. Te encanta sentirte una diosa en la cama, Piscis te encanta a tener el control de todo, tu posición sexual según tu signo zodiacal es la rana, él debe acostarse con la rodilla sobre su pecho, enseguida de esto, te sientas sobre él de tal manera que puedas controlar la penetración. ¡Gracias!